¡Suscríbete! 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 Que los tengan todos a nivel 0 Vale Vale Vale. Oh, coño. Sigue. Oke. Oh, coño. Oh, coño. Oh, coño. Oh, coño. Oh, coño. Ya está. Terminado. Oh, coño. Solo queda una misión de liberación. De una vez que la completemos... Bueno, de hecho, fíjate tú, creo que vamos a hacer primero... Esta misión de liberación y demás. ... ... Vale. Tengo todo lo que puedan necesitar para todas sus tareas cotidianas. Tengo todas las tareas cotidianas. Vale. 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 ¡Aquí! Vale, no puedo entrar de una. Esta está cerrada. Está todo cerrado. Solamente hay una puerta abierta. Sí, solo una puerta. No puedo entrar de una puerta. Necesito que los acompañes. Busca a John Anderson en cuanto llegues. Él te dará más instrucciones. ¿Preguntas? No. Bien. Bien. Ah, no. Es aquí. ¿Puedes? General de brigada Arnold me envía a ayudar. ¿Sí? Bueno, él es el jefe. Ah, qué majo, ¿no? No creo que pudiéramos llevar las cajas al campamento sin ti. ¿No estás de acuerdo con esto? ¿Estás de broma? Debemos acuartelarnos en West Point y por extensión proteger el Hudson. Es vital, eso está claro. ¿Por qué nos deshacemos de la mitad de nuestras balas y pólvora? ¿Por qué no trasladas tu preocupación al general Arnold? Lo hice. Me amenazó con un consejo de guerra por insubordinación y traición, aunque suene increíble. Así que cumplo órdenes por absurdas que sean. Ah, el traidor se escapa. Se supone que está en ese barco. ¡Vamos tras él! ¡Te colgarán por esto! Venga. Vale. Digo, no soy el traidor, pero puedo decirte quién es si me dejas noche. Escucha, escucha. Date la vuelta cinco segundos y no volverás a verme la cara de nuevo. No quiero saber nada de este lugar. Escucha, socio, sé que solo cumples órdenes, pero aquí las cosas no son lo que parecen, te lo puedo asegurar. ¿Es dinero lo que quieres? Porque tengo dinero. ¿Cuánto por dejarme ir? ¡Cállate! Vale, vale. Escucha, puedo arreglarlo. Dame una oportunidad y te demostraré que soy un patriota de verdad. Amo este país tanto como cualquiera. Déjame demostrártelo. ¿Ese es el traidor? Así es. El general de brigada Arnold te dará nuevas órdenes. Suena bien. Bienvenida, señorita. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Ah, Connor, el hombre que quería ver. Buen trabajo con el traidor, pero debo pedirte algo más. Hay algunos barriles de pólvora dentro del fuerte. Tráelos al almacén. Puedes irte. El traidor va a ser este, ¿verdad? De repente. ¿Qué pasa es el arrojo? ¿Qué? ¿Por qué? Pero... ¿Pero a cuento de qué? ¿Pero a cuento de qué? ¿Clinton ha aceptado? Está hecho. Solo queda el asunto de mi recompensa. Algo de evitar importancia para mí. Entrega esta carta. Debes estar totalmente seguro de que la recibe. Por favor, ten cuidado. Un error en este momento sería algo lamentable. Cuando todo esto acabe, me aseguraré de recompensarte, Mayor André, generosamente. ¿No será John Anderson, señor? Sí. Gracias. 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 Gracias.